Consecuentemente, al no demostrarse que la medida adoptada por el legislador democrático sea desproporcionada a la luz de los derechos en juego, lo procedente es declarar infundados los conceptos de invalidez y reconocer la validez de los artículos impugnados. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Uteza Ortiz Mena. A favor del sentido, apartándome de consideraciones. Señor ministro González Alcántara Carranza. En general, estoy a favor de la propuesta que somete a nuestra consideración la ministra ponente, pero me apartaré de las porciones normativas impugnadas. También se escriba hermosa. Por la validez de las normas impugnadas, reservándome un voto concurrente. El ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. El ministro Belal Morales. En contra de la validez de varias disposiciones y a favor de algunas de ellas. El movimiento de validez, únicamente el artículo cuarto, fracción primera, el artículo treinta y cinco, y el artículo ciento ocho, fracción quinta. Es correcto. Y por la invalidez del resto de los artículos. El ministro Piñera Hernández. Para facilitar mi voto, voy a votar en contra. El ministro Ríos Farhat. Yo estoy parcialmente a favor del proyecto, pero estoy en contra y con voto particular. El ministro Lainez Potisec. En contra del proyecto en esta parte. El ministro Pérez Dariano. En contra del proyecto y por la invalidez. El ministro presidente Saldívar Lalo de la Red. En los términos del ministro Gutiérrez. Señor ministro presidente, me repito informarle los preceptos y fracciones respecto de los cuales existe una votación mayoritaria a favor de la propuesta de validez. ¿Suena algún precepto, votación calificada por validez? Entonces, en esos términos queda aprobado este primer apartado. Se decreta un receso de... El ministro Pérez Dariano.